Desde Córdoba a mi tierra se transmite la señal El encuentro de los mundos El encuentro de los mundos Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio Son responsabilidad de sus realizadores Y no reflejan la postura institucional de la estación Senur Radio, porque el disentir hace parte de nuestra filosofía En Senur Radio, las noticias de Multinoticias Resumen informativo del acontecer en Montería, Córdoba, Colombia y el mundo Dirige y presenta Edgar Francisco Estudillo, la voz de la experiencia Multinoticias, periodismo al servicio de la paz y la comunidad En Senur Radio, las noticias de Multinoticias Resumen informativo del acontecer en Montería, Córdoba, Colombia y el mundo Dirige y presenta Edgar Francisco Estudillo, la voz de la experiencia Multinoticias, periodismo al servicio de la paz y la comunidad En Senur Radio, te damos más Más entretenimiento, más información, más música www.senurradio.com El encuentro de los mundos Uniendo de los mundos www.senurradio.com www.senurradio.com Muy buenas tardes amigos oyentes Es una bendición compartir con ustedes La noticia de Montería, Córdoba, Colombia y el mundo Les saludamos en la coordinación En la supervisión gerencial Jairo Aníbal Doria En la dirección de multinoticias Este servidor Edgar Francisco Estudillo Vázquez Periodismo al servicio de la paz Y la comunidad La gratisima compañía De mi amigo Luis Rodríguez Hoy es viernes 2 de marzo del año 2018 Recordamos los siguientes hechos que fueron noticia El 2 de marzo a través de la historia de la humanidad El 2 de marzo del año 1616 En la actual Colombia Francisco Pacho de Herrera Campuzano Fundó un pueblito que inicialmente bautizó Con el nombre de San Lorenzo de Aburrá Que años más tarde Se convertiría en la pujante ciudad de Medellín Por eso hoy En Medellín Se celebra esta efebridez La fundación de la ciudad Y cuando usted le pregunte Amigo oyente Cómo se llamaba antes Medellín Dígalo sin duda San Lorenzo de Aburrá El 2 de marzo del año 1807 En Estados Unidos El Congreso aprobó una ley Que prohibió el ingreso de esclavos Por cualquier frontera y puertos En todo el país El 2 de marzo del año 1836 El Estado de Texas Declaró su independencia de México El 2 de marzo del año 1912 En España se declaró la obligación de leer y estudiar Leer y estudiar Don Quijote de la Mancha En todas las escuelas públicas Alguien me decía hoy Que esa misma obligatoriedad Debió imponerse en las escuelas De Colombia Con 100 años de soledad O una de las obras de Gabriel García Márquez El 2 de marzo del año 1931 Nació Mijail Gorbachode Presidente de la Unión Soviética Y Premio Nobel de Paz El 2 de marzo del año 1946 En Vietnam del Norte Ho Chi Minh Fue elegido presidente El 2 de marzo del año 1961 En Estados Unidos John F. Kennedy Como presidente Ordenó el bloqueo económico a Cuba 1961 El 2 de marzo del año 1962 En Estados Unidos Durante un partido de baloncesto El jugador Wayne Chamberlain Marcó 100 punticos Máxima anotación en la historia del baloncesto Lo que quiere decir que hizo 50 canastas De a dos puntos Pues uno se imagina A un jugador de estos Con una superioridad mágica O sencillamente los contrarios Eran muy malos Estaba jugando como una especie Como de mochos Pero en todo caso Anotar 100 puntos Es 100 puntos Y me dicen que fue un clásico Y que los contrarios no eran Así como que muy inválidos tampoco El hombre era muy bueno En esa época no se contabilizaban Los tiros de tres puntos Fuera del área Entonces es posible Que él haya hecho Varios tiros de tres puntos Pero se le contabilizaban Con dos puntos El 2 de marzo del año 1991 en Colombia Más de 2.000 guerrilleros Del llamado Ejército Popular De Liberación EPL Que por aquí tuvo una operatividad Muy grande Hicieron negación voluntaria De sus armas Hoy amigos oyentes No hay una celebración especial En Colombia y el mundo Pero mañana sábado 3 de marzo Se celebra El Día Internacional De la Audición Tema del Oído Momento para que los expertos Analicen el tema De la audición humana Que tanto complique Tiene hoy Con la famosa Contaminación De la audición humana Contaminación por ruido Y el Día Mundial De la Naturaleza A propósito Mi querido Luis Esta mañana Estábamos hablando Con un par de vecinos Allí en la cuadra A raíz de un incidente Que se presentó Y que Se ha registrado Muchas veces En otros vecindarios Yo he visto discusiones Aún En pleno parque De Bolívar Frente a la alcaldía Y a la gobernación De funcionarios De policías Y también De las personas Que voy a mencionar Ahora En una sagra Discusiones Los he visto Precisamente Discutir Por el tema De la contaminación Auditiva De la contaminación Con ruido Que ha pasado Que ha sucedido Por estos días Suele presentarse Una buena promoción De frutas De piñas De manzanas De uvas De platanitos Y los amigos Propietarios De estos negocios Ambulantes Que van con unas carretas Y unos megáfonos Muy poderosos Pues llegan A algunos sitios Y se estacionan En las esquinas Se estacionan En algunos lugares Por unos minutos A promocionar A todo pulmón No, platanitos Platanitos Veinte platanitos Veinte platanitos Por dos mil pesos Oiga, yo tengo voz Tengo estilo Para eso Y total De que Eso origina Ciertos problemas Con la comunidad Esta mañana Salió un vecino Airado A protestarle Al señor Porque había Una enferma Porque con su bulla Estaba perturbando La tranquilidad Del vecindario Porque con su Provoción callejera De las piñas Y de las manzanas Estaba poniendo Dice él En riesgo La salud De una persona Muy grave Él estaba pidiendo Que le bajara Al sonido Al megáfono Que utilizan Y el señor Le respondió No señor La calle es mía Y su casa Es su casa Y se formó La pelea Claro que sí Tuvo que venir La policía A solicitarle Al señor Que le bajara El volumen Que la gente Se estaba quejando Que estaba Promocionando Sus productos Con un volumen Muy alto Y usted Lo observa En la plaza De Bolívar En el parque Laureano Gómez Y se presenta Esa situación Y se presentan También Constantes Peloteras Constantes Confrontaciones Entre la autoridad Y los señores Acusados De perturbar La tranquilidad Pública Y de hacer Ruido Excesivo Con los megáforos En estos días También se pusieron De boda Los perifoneos Altas horas De la noche Algunos candidatos Sin respetar El vecindario Y los horarios Establecidos Para ello Se daban el gusto Y se daban la pela Promocionando Sus campañas A las nueve Y nueve y media Y diez de la noche Yo no decía ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Pero lamentablemente Sucedía y pasa Total de que mañana Día internacional De la audición Y el día mundial De la naturaleza Un saludo muy especial Para Lina Granados Me alegra saludar A la Lina Allí en el barrio Santa Elena Saludo muy especial Una dama muy amable Con sus clientes Además de eso Muy atenta Con quienes llegan Por allí A la empresa Tigo Igualmente Saludo especial A Díaz Cleven Cleven Díaz Y a Dayro Bracamonte Que nos sigue honrando Con su sintonía Saludo muy cordial Para todos ustedes Bien amigos Nos vamos entonces Con toda La información Correspondiente A la fecha Un saludo Muy especial Muy especial Oído Amigas Y amigos Ollentes Oído que Hoy se realizó La feria De los negocios Verdes Con un importante Foro En el que Participaron Funcionarios Nacionales Líderes De negocios Verdes En el departamento De Córdoba Se hizo una muestra Igualmente De negocios Verdes En las instalaciones De la CBS Y también Se trató El tema De la ventanilla O primer mapa O inventario De negocios Verdes En el departamento Y cómo Esto va cogiendo Auge Mauricio Mira Es el director De la Agencia Nacional De negocios Verdes Del ministerio De agricultura Él ha señalado Primero la importancia Del crecimiento Vertiginoso De los negocios Verdes En Córdoba Y segundo Del ejemplo Que están dando Algunos ganaderos Que pasan De la ganadería Extensiva A la ganadería Intensiva Haciendo Una producción Ganadera Sostenible Y amiga Con el medio ambiente Porque hay muchas Quejas En el sentido De que Muchos ganaderos Le hacen Una afectación Gravísima Al ecosistema Sobre todo Aquellos Que optaron Por la línea Bufalina Por la creencia De los búfalos Que como ustedes Saben Pues los búfalos Son unos depredadores Del medio ambiente De primer orden A tal punto Que en algunos países Tienen muy bien Reglamentada Y estrictamente Definidas Las áreas Para el mantenimiento De los búfalos Por su Impacto negativo Al medio ambiente Mauricio Mira Ha señalado La importancia De los negocios Verdes En el departamento De Córdoba Ha invitado Ha invitado a todos Aquellos que creen Que están haciéndolo De manera acertada Con el medio ambiente Que están cumpliendo Los doce Mínimos requisitos Exigidos Para tener Negocios Verdes Para que sean Considerados Y clasificados Como negocios Verdes A que igualmente Se vinculen A esta ventana Y a este inventario Del departamento De Córdoba Con el propósito De recibir Los apoyos Necesarios De la CBS Y del gobierno Nacional También Incentivo De carácter Tributario Como marcha El tema De los negocios Verdes En el departamento De Córdoba De ello Nos habla El doctor Mauricio Mira Director De la Agencia Nacional De negocios Verdes Del Ministerio De Agricultura Esto ha crecido De forma exponencial Nosotros arrancamos Hace tres años Aproximadamente El plan nacional De negocios Verdes Hoy en día Estamos llegando Casi siete Ocho mil Empleos directos A ciento Sosenta mil Millones de pesos En ventas De microempresarios Y gran parte De esto Ha crecido De forma exponencial En la región Sobre todo Esta es una de las Corporaciones ganadoras La que más se ha movido La corporación Ha sido Digamos Líder En temas Del sector agroecológico El tema De agricultura Sostenible Orgánicos Etcétera Y todo esto Con una Amplia Vocación Exportadora Hay muchísima demanda De este tipo De productos Por parte De la Unión Europea Y Norteamérica Y sobre todo Lo interesante Esto es que Está creando Fuentes De empleo En la región Por la demanda De estos De diferentes Fuentes De países Que están buscando Este tipo De productos Que son diferentes Que no Químicos Que no Contaminan Y que a la misma vez Están generando Riqueza En la región Esto es un tema Grandísimo En el Estado Hoy en día Como te dije Es parte de los indicadores Del señor presidente De la república Pero es parte De la política Nacional De crecimiento Verde Que estamos generando Con el presidente De la república Y el ministro Murillo Para poder cambiar Un paradigma Económico Y crecer De una forma Diferente No de una forma Contaminante Y sucia ¿En qué productos Ve usted más fortaleza Aquí en el departamento De Córdoba? ¿Qué le ha llamado La atención? Mira Aquí hay unos Aquí hay unos temas Impresionantes En temas de Agricultura En toda la parte De agroecología Sostenible Pero tal vez Lo más interesante El tema de ganadería Sostenible Muy interesante Porque hemos visto Modelos de Digamos De ganadería Intensiva Donde Digamos El ganado Todo esto Ha un sacrificio Mucho más rápido En el tema De ganadería De carne Por ejemplo Y doble propósito Pero también Hemos visto Por ejemplo Como se genera Digamos Temas de biogás A través de las heces Del ganado Etcétera Y que producen Energía Que pueden ahora Venderle a la red Pero que bien Porque hay una serie De prejuicios Muy serios Y también Críticas muy duras Sobre la presencia Bufalina Sobre la presencia De otra clase De ganado Muy contaminante ¿No? Del medio ¿No? De acuerdo Pero cuando Usted habla Con los expertos Se da cuenta Que el ganado Digamos Cuando usted lo tiene De forma extensiva Es mucho más complicado Controlarlo Versos intensivo Que además Como lo repito Sale mucho más rápido El sacrificio Reduce los costos Y es mucho más eficiente Con el medio ambiente Así es Y en materia De productos agrícolas Le ha llamado la atención ¿Alguna línea especial? Bueno mira Aquí hay unos temas Que estaba viendo Ñame Por ejemplo Unos temas Bastante interesantes Pero realmente Es tan amplio Porque hay Hasta por ahí Vimos a un productor Que estaba produciendo Arroz De una forma orgánica Súper interesante Este Básicamente Todo lo que es Agroecológico Se está moviendo De una forma Bastante interesante En esta región Digamos Como te dije Es una de las regiones Que hay que demostrar A nivel nacional El ecoturismo Ni te cuento O sea Aquí el ecoturismo Está creciendo también Gigante Y el tema De avistamiento de aves Bueno Que interesante Óigame doctor Que decirle A los amigos Que quieren vingularse A esta clase De negocios verdes Que apoyo Les viene del ministerio Pues mira Importante esa pregunta Porque lo que nosotros Estamos trabajando Con la autoridad ambiental Con la CBS Es una creación De una ventanilla De negocios verdes Como un lugar Donde las personas Que quieren entrar Al tema de negocios verdes Van a poder Hablar Para poder determinar Cuáles son los trámites Cuáles son los requisitos No cualquier negocio Es un negocio verde Hay que cumplir Con un montón de requisitos Bueno Un montón son 12 Pero somos muy rigurosos Porque no queremos Que no metan gato por liebre Y que van a decir a alguien Soy verde Cuando realmente estoy contaminando O que yo produzco Por ejemplo Lechugas orgánicas Pero el empaque Es un empaque plástico Hasta ahí llego A tu negocio verde Si me entiendes Hay que cumplir Con esos criterios Y es parte fundamental Del trabajo Muy gracias al doctor Mauricio Mira De director Director De la Agencia Nacional De Negocios Verdes Del Ministerio De Agricultura Pero igualmente El doctor Eseo Ivo Corena De la CBS Nos ha ilustrado Sobre la importancia De Este inventario De negocios verdes En el departamento De Córdoba De una ventana Manera de página web Que se ha abierto Ha invitado A los amigos productores Del departamento De Córdoba A inscribirse A explorar Las posibilidades De negocios verdes A entender Que mientras Hagamos una producción Amiga Con la naturaleza Pues vamos ganando Todos Eseo Ivo Corena Sobre el particular Nos explica Las expectativas Existentes Con este inventario Y con esta ventana De negocios verdes En el departamento De Córdoba Si Edgar Bueno Este es un Un pilar Fundamental De la economía En este momento En nuestro país Acordémonos Que Colombia Y nuestro departamento Es un departamento Productor Que utiliza Los recursos naturales Para generar Subproductos Que son de importancia No solamente Para Nuestra comunidad Del territorio cordobés Y de nuestro país Sino también Internacionalmente Estamos vendiendo Productos El negocio verde Nace En nuestros Municipios Nace con Esos pequeños Tipos de negocios Que inicialmente Pueden ser familiares O unifamiliares O de la asociación De varios amigos En que Utilizan Lo que nos está dando El medio ambiente En la naturaleza Para transformarlo Y generar productos Que se han convertido En productos esenciales Entonces Ese pequeño Esa pequeña iniciativa Que nace Sea de la agricultura De la misma artesanía Que generamos Con Con subproductos Como la caña flecha Como Los mismos desechos De coco Se han convertido En Entradas De recursos Para Para nuestras comunidades Y la corporación Lo que está haciendo Es impulsándolo Lo estamos llevando A que se formalicen Y les estamos dando Un apoyo Para que se presenten En el día de hoy Por ejemplo En nuestra feria Que estamos haciendo Donde los traemos Y mostramos sus productos Tenemos un ecodirectorio Donde Aparecen Cómo contactarlos Y Obviamente Llevarlo A la feria nacional Y a la feria internacional Para que muestren Los productos que tenemos La ventanilla Lo que hace es eso Si usted cree que tiene Un negocio verde Si usted cree que tiene Un negocio Que es sustentable Con el medio ambiente Y que utiliza Los recursos naturales Para generar un producto Puede acceder A la ventanilla De negocio verde Desde cualquier parte Solo necesita un computador O un teléfono móvil Y en la página De la corporación www.cbs.gov.co Encontra el link Que le llevará A la ventanilla verde Y le dirá Y podrá conversar Con la corporación Si tiene un negocio verde O no Y si puede acceder Al apoyo Que le da la CBS A este tipo de iniciativas Tiene que estar creciendo ¿No? Ese universo de negocios Aquí tiene que ser numeroso Porque Prácticamente Los municipios Se dan mucho Ese negocio familiar Del llame De la yuca Del plátano De todo lo que usted quiera ¿No? Si, correcto La idea de esto Es que antes Era muy difícil Para la corporación Identificar esos negocios Nos íbamos a los territorios Nos íbamos a nuestros municipios A las zonas rurales Y era conversar Con la gente Si existía algún tipo De negocio De iniciativa Y era la manera De captarlo Hoy en día Con Aplicando las tecnologías Ya es más fácil Que ese productor O ese pequeño productor Se comunique con nosotros Y poder identificarlo Y caracterizarlo Es decir Si tienes un negocio verde Que vamos a dar El apoyo En este sentido Y puedes vincularte A esta cadena De negocios verdes Que tenemos Entre las corporaciones Del país Y el Ministerio de Ambiente Y obviamente Con la ayuda De otras entidades Que también están vinculadas Cámara de Comercio La banca Que hoy está presente aquí Precisamente para generar Oportunidades De que esos negocios Sean rentables A través de incentivos De recursos económicos También Partimos aproximadamente Con qué población Con qué base Aproximadamente En este momento En este momento Inscritos en la corporación Y apoyados por la corporación Estamos hablando De 95 negocios verdes Que ya vienen En un trabajo Con nosotros ¿No? O sea Decirles que Este trabajo Partió desde El año 2015 O sea En dos años Hemos consolidado Casi 100 negocios La idea es que esto Crezca mucho más Y por eso Este despiegue Que estamos dando Porque necesitamos Que mucho más Se vinculen Colombia Es un país Con recursos naturales Excelente Y bueno Ese realmente Es una de las oportunidades Que tenemos De volvernos un país Desde nuestra Identidad Agropecuaria De nuestra identidad Cultural Poder ofrecer Productos Y servicios También A la comunidad general Bueno Muy gracias Al doctor Esio Ivo Corena Por esta ilustración Allí Pude observar Desde Unos alimentos Derivados De la berenjena Hasta la producción De unas panelas Exquisitas Que sin ninguna Clase De químicos De Artificiales De Implementos Complementarios Pues Simplemente Llegan al mercado De una manera Extremadamente Amistosa Con El medio ambiente Y además De ello Con una posibilidad Grandísima De consumo Me quedé sorprendido Como En unos 10 minutos Que estuve Conversando Con el señor Gabriel Díaz Productor Dueño De un trapiche En el municipio De Chinú Llegaban más De 20 o 30 Personas A solicitarle Las famosas Panelas De coco Que traían Desde el municipio De Chinú Ellos No utilizan Ninguna clase De químicos Ni utilizan Pues Materias Artificiales Como las que se Utilizan En las panelas Tradicionales No Me ha dicho Que Estas panelas Son criollas Criollas De verdad Y que además De eso En Chinú Pese a que La composición Del suelo No es la más Propicia Para cultivar Caña de azúcar Caña para la Elaboración De las panelas Allí se ha hecho Un experimento Muy importante Y se ha logrado Ampliar el hectareaje A tal punto Que hoy Un buen número De familias Dependen Del sustento Del cultivo De la producción Y de la elaboración De panelas En un negocio verde Verdaderamente Llamativo Las 6 y 34 minutos 6 y 34 minutos De la tarde El tema Del cartel Del bastón Ha originado Toda una serie De investigaciones Al interior De la gobernación Del departamento Hoy se conoció Que la Procuraduría Hace una revisión Detallada De la documentación Que fue expedida Por la gobernación Del departamento En los últimos meses Y también Por la Secretaría De Mujer y Género Del departamento A cargo De Sandra Gómez Urbina Igualmente La Contraloría General De la República Y la Contraloría Del departamento De Córdoba Están interesados En el tema Y se hace una Revisión exhaustiva De la documentación Además Varios de los municipios Afectados Fueron visitados En las últimas horas Por la Procuraduría Y por la Fiscalía A la casa Especialmente De aquellas personas Que figuran Como vivas Cobrando Algunos recursos Y están muertas En los listados Y hay sorpresas Muy interesantes En algunos casos Se han encontrado Listados Hasta de 15 Personas fallecidas Que figuraban En los censos Que permitían Implar Las transferencias De recursos Hacia esos municipios Y esas listas Salieron lamentablemente De la Secretaría De Mujer y Género Del departamento De Córdoba Las 6 y 36 Saludo cordial A Consuelo Petro Que nos está escuchando Desde CRT Un abrazo grande Para usted Consuelito Las 6 de la tarde Y 36 minutos Temas Políticos Y de la Asamblea Departamental Como ustedes saben Ayer Comenzaron Las sesiones Ordinarias De la Asamblea Departamental Correspondientes Al primer periodo Del año 2018 Y los diputados Comenzaron a expresar Su preocupación Por algunas Determinaciones De la gobernadora De encargada Sandra Devia Por ejemplo Han expresado Su preocupación Porque Consideran Que algunos Proyectos Viales Están Suspendidos Otros Sencillamente Han sido Transferidos Salimbías Salimbías Y además De eso Algunas Iniciativas Dicen ellos Han comenzado A tomar dirección Hacia Bogotá Los que ya Estaban Ejecutándose Y que fueron Paralizados Isidro Vergara Sobre el particular Manifesto Especial a toda la audiencia Muy buenos días Realmente Estamos Esperando Como primera medida Que lo que se había Planteado Los proyectos A lo largo y ancho Del departamento Que fueron De una u otra Forma Organizados Por el Gobernador Eudín Bessaile Tengan un Transcurrir De la forma Como era esperado Que era que Este año 2018 Ya se hubiesen Comenzado Varios proyectos Realmente Estamos A la espera De eso Hablo De proyectos Puntuales Como En el municipio Ayapel Un proyecto Que es La avenida Del municipio Son Si no estoy mal Creo que son Dos o tres kilómetros Tiene un valor De cuatro mil O cinco mil Millones de pesos Un proyecto Que ya está Licitado Está reglamentado Y estamos Esperando Que comiencen Estas obras A lo largo Y ancho Del departamento El gobernador Eudín Apartado Del cargo En este momento Dejó bastantes Esperanzas Con estos proyectos Que se plantearon En las comunidades Y en los municipios Y que realmente Al apartarlo Del cargo Lo que hacen Es atrasar Y lo que hacen Es convertir Lo que se veía Como obras Inmediatas Convertirlas En cortinas De humo Y que sabemos Y realmente Las comunidades Llegan a nosotros Y nos preguntan Si se van O no se van A hacer Los proyectos Otra cosa Otra cosa Que de pronto Deja un poco También Es la cuestión De los 28 mil Millones De pesos De una obra Que es Un pavimento Entre Montelíbano Y el municipio De Puerto Libertador La señora Gobernadora Encargada De pronto No sabemos Realmente Bajo que Hay conceptos Tiró ese proyecto Para atrás Parece ser Que ese proyecto Se va A organizar O lo va A elaborar En vías Todos sabemos Y no es un secreto Para nadie En el departamento Que Ahí los perjudicados Y el detrimento Es para el departamento Ya que dejaría De recibir Unos Impuestos Que entrarían Al departamento Para ser distribuidos En salud Pro-ancianato En fin Entonces realmente Nosotros como diputados Ya pedimos Y citamos A varios Secretarios De despacho Para que nos digan Y nos hagan De pronto Un recuento De lo que quedó De lo que no quedó De lo que no ha comenzado ¿Por qué no? Y cuándo Se van a comenzar Las obras Que están De pronto Planteadas Para este año 2018 Por parte del gobernador Edwin Para nosotros Tener una claridad Y llevar a las comunidades Una información Veraz y real De lo que está pasando En la gobernación De Corto El diputado Él es el diputado Isidro Vergara Como ustedes Lo han escuchado Está preocupado Porque dice Que Pues No entienden Cómo Algunas de las obras Que estaría Haciendo el departamento Ejecutando el departamento Me las va Ahora A ejecutar En vías Y que también Hay algunos Cerreros Que no entienden Por parte De las decisiones Que ha tomado La gobernadora Encargada Sandra De Villarruiz Y que harán Control Debate de control Político Sobre ese Y otros temas Domingo Ayala Espitia Además de Presidente De la asociación De maestro De Córdoba Adebacor Pues Domingo Ayala Espitia Es coordinador Del nodo Cordobeses Con Petro Que hoy ha inaugurado La sede Aquí en la ciudad De Montería Debo señalar Que hay Una especial Agitación Proselitista Indiferentes En todas las campañas Porque todas las campañas Están de cierre Bueno ¿Con qué expectativas Se inaugura La sede De Cordobeses Con Petro Domingo Ayala Muy buenas tardes Les saludamos Aquí en CENU Radio Muy buenas tardes A todos los Escucha De este prestigioso Noticiero Bueno La inauguración De la De nuestra sede La sede De todos Los que de alguna Manera Apoyan La candidatura Del compañero Gustavo Petro Ha sido De mucha asistencia Importante De que Se hayan hecho Presencia Gente del pueblo Personalidades De diferentes matices Porque A Petro Lo están apoyando Diferentes Sectores Sociales Económicos Políticos Porque es la esperanza De este pueblo De tener un cambio Profundo Para que de verdad Pueden romperse Nuestra sociedad Por los enteros De existir Y sobre todo La reconciliación Que necesitamos Para que Todas y todos Podamos vivir En armonía Incluso En medio De la diferencia Eso es lo que Representa Gustavo Petro Y todos los sectores Que de alguna manera Lo apoyamos Esta sede Es la sede De todos Los que Apoyan Esta candidatura Está a la orden De diferentes Personas De diferentes Organizaciones Hoy podemos decir Que esta sede Es parte De todo este proceso Si se quiere Ciudadanos De pueblo De la gente Que Gustavo Petro Y su propuesta De gobierno Una esperanza Para resolver Los conflictos Y las grandes Desigualdades sociales Que hoy se viven En el país Las colocamos A la orden Claro Domingo Ayala La propaganda En esta parte Si Bueno Domingo Ayala Escúseme El próximo domingo De este domingo En ocho Pues el once Indudablemente Hay dos consultas Y una de ellas Es La consulta interna De Colombia Humana Dos opciones Allí Gustavo Petro Y el doctor Caicedo ¿Cuál es el llamado A los amigos Que no estamos Ya enterados De este tema Que creen Que no se debe Pedir el tarjetón De la consulta ¿En qué pedir el tarjetón De la consulta? ¿No? ¿Y afianzar Precisamente O formalizar La candidatura De Gustavo Petro El domingo Once? Sí Importante Esa Esta observación Gustavo En este momento No es candidato Presidencial Es precandidato De tal manera De tal manera Que se requiere Que Gustavo Petro Gane la consulta A la cual Se sometió Voluntariamente Para que se convierta En candidato Presidencial Por eso A orientaciones Que estamos Dando Es que Quienes Pidan Se nos va La señal A ver si Usted se ubica En donde No se lo Hay una consulta Hay una consulta Que se hace Entre Carlos Calcedo Y Gustavo Petro Todos nosotros Estamos orientando Que vayan Masivamente Para que Apoyen Y voten En esta consulta Gustavo Petro Para que se convierta En candidato Presidencial Luego El futuro Presidente En Colombia Eso es Importante Lástima Hombre Sí Gustavo Petro Sí Si Gustavo Petro No gana la consulta No será candidato Presidencial Por eso Es importante Participar En forma masiva Pedir el tarjetón De la consulta Donde esté Petro Y Porque los jurados No van a entregar Los tarjetones Obligadamente Los jurados Van a entregar Los de Cámara Y Senado Pero Los tarjetones De la consulta Hay que pedirlo Y ahí Estamos diciendo Pedir el tarjetón De la consulta Donde esté Gustavo Petro Claro que sí Bueno Miguel Gracias Domingo Ayala Un saludo especial Un abrazo Y allí estaremos Pendiente De Todo este desarrollo De la actividad Política Con Gustavo Petro Aquí en el departamento De Córdoba Muy buenas tardes Feliz fin de semana Sí Muchísimas gracias A usted Miguel Gracias Muy amable Domingo Bueno La autoridad Policiva Nos indica Que en las últimas Horas en el municipio De Cereté Fue Desarticulada Una banda De damas Seis mujeres Se encontraban Comercializando Billetes falsos En el municipio De Cereté Las detenidas Son procedentes De diferentes ciudades Algunas de Barranquilla Otras de Medellín Otras de Pereira Fueron identificadas Como María del Carmen Macherna Carvajal Laura Vanessa Padilla Jiménez Érica Esther Palmera Mesa Dayana Paola Hernández Palmera de Barranquilla Yesenia Paola Gómez Palmera Y Anabel Rivera González De Valle Dupar Todas fueron pilladitas En Barranquilla Tenían billeticos De cincuenta Algunos de cien La mayoría de cincuenta En todo caso Los estaban regando Por el comercio De Cereté Algunos cayeron Otros no cayeron Y avisaron A las autoridades Total de que Al final de cuentas Cayeron Fue ellas Cayeron ellas Seis cuarenta y siete minutos Vamos a mensajes Institucionales Y comerciales Y ya regresamos Con la información En Senú Radio Las noticias De Multinoticias Resumen informativo Del acontecer en Montería Córdoba Colombia y el mundo Dirige y presenta Edgar Francisco Estudillo La voz de la experiencia Multinoticias Periodismo al servicio De la paz Y la comunidad En Senú Radio Te damos más Más entretenimiento Más información Más música www.senurradio.com El encuentro De dos mundos El contacto está con ustedes Senú Radio Búscanos en redes sociales Somos Senú Radio Si tú quieres tener un senador Que cuide tus bolsillos Con la señal Solo vota por David Parkin David Parkin El senador De los colombianos Y solo marca la señal Por el partido Conservador No vengan a insistir Ya yo tomé mis decisiones Y solo marca la señal David Parkin En el senador Y vamos contra los gigantes Marcando con la sella El dos Por David Parkin En el senador Partido conservador Él lo dice Compia el campetero Publicidad política pagada Planeación y gestión Para el desarrollo regional Un compromiso Con la comunidad Amusim Acompaña A los municipios Y entidades En la dirección Y ejecución De planes Amusim Asociación de municipios Solidarios Y sostenibles Amusim Es que Andrés Calle Es el tonto Tú a mí a mí Para el senador Hay que apoyar Con tu voto De confianza Triunfará La renovación Del partido liberal En el departamento De Córdoba Fabio Amin Senado L2 Andrés Calle Cámara de representantes L105 Partido liberal Publicidad política pagada En Senú Radio Las noticias De multinoticias Resumen informativo Del acontecer en Montería Córdoba Colombia y el mundo Dirige y presenta Edgar Francisco Estudillo La voz de la experiencia Multinoticias Periodismo al servicio De la paz Y la comunidad Bien amigos nuestros Intensa actividad Procelitista Las diferentes campañas Cierran Sus labores Cierran sus actividades Prácticamente Mañana sábado Luego vendrá Una especie Como de Es Silencio No silencio Sino una especie De cierre De puertas Porque solamente Se permitirán Actividades Procelitistas En recintos Cerrados Las campañas Dedican Todo el tiempo A la organización A la logística Al transporte A la contratación De vehículos Para movilidad De los electores En fin Y Pues entramos En la recta final De las decisiones Hacia El 11 De marzo Las cábalas Son múltiples De acuerdo A los intereses Que cada quien Tenga sobre las elecciones Por eso Pues es Muy aventurado Hacer Cábalas Sin tomar Partida Sin tomar Igualmente De una Otra Forma Parte En La La conformación De las listas A Senado Y Cámara De Representantes Sin comprometerse Y en ese Aspecto La pluralidad Muchas veces Se pierde Pero bueno El tema Del Senado Es un tema Que Está por lo menos Más Amplio Más flexible Y hay quienes Apuestan Que solamente Uno de los candidatos Así como que Duros Estaría Por fuera Algunos lo dan Como una persona Que estaría Hoy por hoy Quedándose Detrás de los Guarismos mínimos Que se necesitan Para ingresar Al Senado De la República Pero en términos Generales Existe la Convicción De acuerdo A las encuestas A las no encuestas Al trabajo No realizado A las simpatías Que David Barguil Estaría sacando Las mejores votaciones En Córdoba Y en el país Eso No se pone en duda Lo aceptan Conservadores De izquierda Liberales De todas las tendencias Por 12 Casos muy curiosos Y además Reales David Barguil Tiene feudo Tiene votación Propia Le acompañan Algunos dirigentes Con ciertas tradiciones En el departamento Él logró Desgajar De El grupo De Nora García Y de sus amigos Algún sector Conservador Y recuerden Que no solamente Hay conservadores En las toldas De Nora Hay conservadores Que pertenecen A las vilas Del laurearismo A las vilas Del antiguo Escobarismo O sea Del albarismo Y total Que Estos conservadores Y algunos independientes Se vinieron Con David Barguil Pero además Concejales de Montería Y además Algunos dirigentes Muy tradicionales De saltos Las conservadores Como el popular Boroco Están con David Barguil En todo caso La proyección Indica que David Barguil Sería uno De los senadores Más votados Por feudo Y por opinión Nacional Y departamental Más por nacional Que por departamental En eso No hay mayores Equívocos Diría que hay Un consenso Porque he consultado Con gente De la izquierda También alternativa Y democrática Y señalan Que el hombre Que el hombre Ha logrado Con una estrategia Política Muy interesante Y unas promociones Contra los gigantes Pues Posicionarse bien En la opinión Pública Además Que ha sido Un hombre Que ha sabido Jugársela Desde el Congreso En la lucha En la lucha Con el tema De Electricaribe En los debates De control Político Con las cementeras Ha tocado Los intereses De unos verdaderos Carteles Nacionales Y todo eso Le da puntos Siendo conservador No Siendo conservador Que no era Muy fácil Encontrar a un conservador Haciendo esa clase De debates Y enfrentando A la empresa Privada Y a la banca En Muchos de los Aspectos Álgidos Además Insinúan Que habría También otra Votación Que sería Una votación Novedosa Que es todavía Incógnita Pero que en todo caso Arroba y Chagüino No le ha ido mal En el departamento De Córdoba Y en algunos departamentos Y creen Muchos que estaría Ingresando Pero vamos Con los que están hoy Arled Para muchos Sale Y continúa En la curul Fabio Abin Quien hizo Tolda Aparte Para muchos También sale Al senado Y logra Subir de la cámara Al senado De la república De otro lado Pues dan como Un hecho Que logre Su curul Johnny Besaile Que igualmente Joche Taús Logre su curul O sea Que el partido De la U Mantiene Sus dos curules En el congreso Y entra Y entra otra persona Según los entendidos Que la descarten En algunas partes Y la menosprecian Se llama Libardo Ballesteros Es de Lorinca Docente Dirigente sindical Del Magisterio Nacional Es directivo De FECODE Y también ha sido Directivo De la CUDE Pero tiene la votación Nada menos Ni nada más Que de Avellaneda Y si tiene la votación De Avellaneda En el Huila En el Tolima Y en Cundinamarca Pues prácticamente Tiene asegurada Esa curul Si las cosas se dan Entonces El señor Libardo Ballesteros Estaría conquistando Esa curul Para el departamento De Córdoba También Son curules De circunscripción Nacional Pues porque Es senado De la república No sé Si se me queda Alguien Me dicen Que se está Me estoy olvidando De Daniel Cabrales No sé por qué Pero muchos Dicen que Daniel Cabrales No sigue Que Rubi Chagui Sencillamente Le impuso Una especie De aplanadora Y que Pues con su campaña Que fue muy Muy agresiva Muy Notoria Logró Apabullarlo Y muchos Dan por descontado Que Daniel Cabrales Sencillamente No Se mantenga En la curula Al senado De la república En todo caso Hay que esperar Hasta el día De las elecciones Habrán sorpresas Es posible En donde está Mi querido Luis La cosa apretada Es en la cámara Cada quien Imagínense Hay 27 27 aspirantes Hay 27 candidatos Para 5 curules Algunos Que miran Con cierta Milimetría Los feudos Dicen Que están Aseguradas Las curules Es para Para ir Para ir Por la casa Musa Que podría Estar asegurada La curul De julio Elías Viral Hermano del Ñoño Por la casa Ñoño Que esas Dos curules Estarían Aseguradas Otros Creen Que Sara Piedradita Que tiene Una votación En varios municipios Del San Jorge Que pues Allí como que Muy bien Atenazada Estaría También saliendo Otros Dicen Que no sale Pero los Entendidos Los más serios Analistas Dicen Que estaría Asegurando Esa curul Faltan Dos curules Quienes Llegan A esas Dos curules Uno No se Atreve No se Atreve Porque Pues no hay Un feudo Seguros Aquí juega El tema De la opinión Pública El tema De cómo Se presentarán Los cambios De opinión Pública En el departamento De Córdoba Y el comportamiento Electoral De algunos Feudos Más reducidos Algunos Creen que Esa curules Sería para Guadir Otros Dicen que No señor Que Andrés Calle Tiene las Ventajas Muy bien Definidas Pero también Ayer Conocí una Encuesta Hecha Política Muy seria En donde Pues está Incluido En las Cinco Curules Y si Eso se Da Les cuento Que sería Un golpe De opinión Interesante Del partido De la Porque Jorge Es Amigo Así Tenga Vectores No olvide La Buena Esa Votación De Jorge Burgos El Titi Burgos Viene De Lorica Y Viene De El Antiguo Pues Jatinismo Y Del grupo De Zulema Jatin Total De Que Pues Las Cosas Total Que Uno No Sabe Mi Querido Carlos Me Le voy Me Le voy Pasando Varios Minutos Pero Aquí Cierro Con Los Titulares Precisamente Del Diario El Tiempo Y Del Espectador Lo Que Los Sacerdotes Llaman Un Retiro Político El Retiro Político Y El Retiro Espiritual Político De Esta Semana Organización De Las Campañas Todas De La Logística Para El Día Once Diario El Tiempo Las Claves Del Fallo Que Avaló La Amnistía Para Es Avión Aterrizó De Emergencia En Cartagena Dice La Corte El Maletín Lleno De Efectivo Que Otobula Le Llevó A Ñoño Elías El Diario El Espectador Nos Entrega Los Siguientes Titulares Financiaron Campañas De Contralor De Bogotá Con Dinero De Odebrecht Demandante Critica Al Consejo De Estado Por Fallo Poco Esclarecedor Sobre El Galeón San José Identifican A Cinco Personas De La Masacre En Nordeste Antioqueño A Cámara De Representantes Mónaco Remontó Y se Afianzó En La Segunda Posición De La Liga De Francia Bien Amigos Llegamos A La Parte Concluyente De Información A Todos Ustedes Mis Gracias Que Dios Les Siga Bendiciendo Que Dios Protegiendo Mis Gracias Carlitos Feliz Fin De Semana En Senú Radio Las Noticias De Multinoticias Resumen Informativo Del Acontecer En Montería Córdoba Colombia Y El Mundo Dirige Y Presenta Edgar Francisco Estudillo La Voz De La Experiencia Multinoticias Periodismo Al Servicio De La Paz Y La Comunidad